Sí, por fin pude concluir, pude cerrar el ciclo porque en realidad la trilogía ya hace bastante tiempo que estaba terminada, pero bueno, la cuestión pandémica y todo eso hizo que se fuera atrasando. Y bueno, la trilogía en sí me llevó entre dos y tres años en prepararla porque es un trabajo de mucha investigación, ya que esa trilogía, esa historia está dentro del contexto de la historia argentina que va desde el golpe de Estado de 1930 hasta la última, hasta así, la última insurrección radical en el 33 en la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, más que la historia en sí de los personajes, lleva mucho tiempo de investigación, toda la cuestión de los hechos que atravesaban en esa época la historia y que obviamente afectaban a los personajes. Y bueno, como te decía antes, es algo que me gustó y me gusta hacer porque los personajes son gente normal, común y corriente y entonces uno puede expresar a través de los personajes un poco el sentimiento de, o sea, lo que sentía la gente común, la gente de trabajo, lo que sentía un obrero, lo que sentía un ama de casa cuando se vio afectado por esas circunstancias. De todas formas, los personajes son mujeres por el hecho de que en esa época eran las menos visibles. Obviamente no votaban, no tenían injerencia política, no tenían... muy pocas mujeres trabajaban fuera de la casa, entonces es como que es una forma de reivindicar también el esfuerzo invisible que hacían porque ponían el hombro en todo y en cada uno de los eventos, en el hecho de poder conseguir comida, de poder mantener a los hijos y que nunca, nunca se muestran. Las historias, como siempre decimos, describen los que ganan y entonces todas esas cosas no aparecen. ¿Siempre la idea fue hacer una trilogía? No, en realidad yo hice una novela, pero cuando la terminé se la di a Mauricio, que bueno, ya saben que nosotros tenemos una editorial y bueno, está bien. Se la di a Mauricio para que la viera y me dice, esto no se puede hacer ni en un libro ni en dos, vamos a tener que hacerlo en una trilogía, porque era una novela que se cubría en 1200 páginas. Así que bueno, era imposible hacerlo en un solo libro y entonces se decidió hacer una trilogía. Y cerramos esa trilogía y empezó la pandemia, así que nos demoró un poco, pero acá estamos. Bueno, contame un poquito qué va a pasar el viernes. Bueno, el viernes la vamos a presentar en el Cine Teatro Rivadavia a las 21 horas. Y justamente por eso, cuando yo me enteré de que hizo esta novela, iba a ser una trilogía, yo quería concluir el ciclo acá en San Carlos. Y con mi gente, porque bueno, aunque yo no nací acá, ya me considero una San Carlina. Y entonces, por ese mismo motivo, por ejemplo, le pedí a Franco Citroni que hiciera el prólogo, que cerrara la trilogía. Y queríamos presentarla acá, por eso estuvimos esperando que se abra un poco todo esto y poder hacerlo acá. Y entonces lo vamos a hacer en el Cine Teatro Rivadavia, que es un salón grande, que hay espacio para que la gente no esté aglomerada. Y bueno, para compartir con mi gente, con la gente de acá. ¿Se van a poder comprar los ejemplares? Sí, totalmente, van a estar a la venta. Y si alguien quiere avisar con anticipación que va a estar presente o quiere reservar algún libro, lo puede hacer a estos números, 435938, 408508 y 508109, que son los celulares de mi familia. Así que están todos invitados y los esperamos con gusto. Y espero, bueno, que sea una velada linda.